Estudiantes de la Universidad Distrital volvieron a protestar, esta vez porque el alcalde Enrique Peñalosa los dejó plantados en una reunión en la que esperaban presentar exigencias académicas. Durante varias horas hubo bloqueos en el oriente de Bogotá. Exigiendo que sea aprobada una asamblea universitaria para generar espacios de participación y rechazando los actos de corrupción en los que se vio envuelto el ex directivo Wilman Núñez y presuntamente el directivo Ricardo García, cerca de 200 estudiantes de la Universidad Distrital C de La Macarena se tomaron la avenida Cicumbalar. Nosotros pedimos como una reforma al Estatuto General de la Universidad Distrital en el cual se haga toda una serie de reformas a cada uno de los componentes que tiene la universidad en los mecanismos de participación de los estudiantes. Aseguran que ayer 13 de noviembre tenían prevista una reunión con Peñalosa para hablar de las garantías académicas que exigen, pero este nunca llegó. El Consejo Superior Universitario no nos quiso colocar atención, nuevamente nos ignoró, teníamos una reunión en el día de ayer en el cual nos dejaron plantados, solamente estuvieron los estudiantes y algunos profesores. Los estudiantes continuarán en paro indefinido y se unirán a las marchas del 21 de noviembre.